¿Qué tal chicos? Soy Heri y bienvenidos a un nuevo episodio de primeras impresiones. Estamos en Undecember, un juego hack and slash, rol RPG estilo Diablo, Lost Ark que llegará, pues cuando llegue, no hay fecha de salida, no pone ni siquiera 2023, pone pues que no está disponible todavía. Es multiplayer también, se puede jugar multiplayer, ¿vale? Cooperativo, yo voy a jugar solo, he elegido la región de Europa, evidentemente, está en español, lo cual se agradece mucho. Así que vamos a darle, tío. A ver qué tal, a ver qué nos presenta este juegazo. He visto algunos, o sea, por vídeos y por imágenes, tienen muy buena pinta, tío. Recuerda bastante a Path of Exile. Y al cooperativo, pues, a lo que fue Diablo 3. Lo bueno que tuvo Diablo 3. Yo ahora he visto un poco cansada, tío. Creo que es por los focos, ¿eh? Los focos me están afectando un poco demasiado. Tendré que bajar un poco la intensidad de los focos, ¿eh? Se ve muy bien. Bueno, esa hierba. Se ve muy bien el juego, ¿eh? Tiene muy buena pinta. Al menos gráficamente está muy bien. And December. La llamada de serpents a los muertos. Salvi, somos nosotros, entiendo. Bien, se controla con teclo y ratón. Gracias. Vale. Acrílico derecho para pegar, ¿no? Joder, pegar rapidísimo, ¿hola? El runrun de los remordimientos. Derrota al capitán de los caballeros de la alianza. Resucitado. ¿Qué? Ah, que pego en área. ¿Pero cuánto pego? Madre mía, ¿por qué pego tanto? Ah, estoy a nivel 100. Vale, sabes qué significa esto, ¿no? Tutorial. Esto es full tuto. A ver. Oye, está muy bien, ¿no? Gráficamente está cojonudo. Uy, gráficamente está espectacular. Ah, esto es el boss, ¿no? Te pongo hasta arriba, crack. Soy nivel 100. Es una barbaridad. Consigo un arco para usarlo en el campo de batalla. Me mola el salto, ¿eh? No consumo nada de recursos. A ver, estoy nivel 100. Es tutorial. Eh, derrota al capitán, vale. ¿Y esta? Ah, que tengo habilidades nuevas. ¡Qué guapo! Cuando cambias de habilidad. O sea, cuando cambias de arma. Al chimago resucitado. Vete, toma por culo. Eba, me matan. Y que pego, ¿no? Ah, yo espero que la demo... O sea, yo espero que esto sea un tutorial, ¿sabes? Luego me permita... Empezar a nivel 1. Me gusta más la otra arma. Fíjate lo que te digo. Báculo. Ah, claro. Te está presentando las diferentes armas, ¿no? Te está presentando las diferentes armas, ok. A ver esto. ¡Teleport! A esta no me mola mucho. Relámpago, sí. Uh, la cadena de relámpago mola un montón. ¿Se ve bien, gente? ¿Se escucha bien? Tengo audio y estoy grabando. Este ataque es muy pocho, ¿no? El del orbe de fuego. Ah, vale. Es que lo invocas y te lo pones en la cabeza. Ah, no. ¿Te lo pones en la cabeza? Ok. Esto es escarcha. O sea, esto es veneno. Esto es relámpago. Esto es fuego. Esto es, pues, psíquico o lo que sea. Y esto es hielo. Qué chulo, ¿no? Claro, te han presentado los diferentes sets de habilidades con las diferentes armas. Está bien. Eso es muy bien el juego, ¿eh? ¿Qué? ¡Fuerte! ¡Roto! Diez años después Después Prólogo Ahora me creo mi personaje, ¿no? No quiero un tonto, polla Quiero una chica ¡Género! ¡Venina! ¡Qué linda! ¡Qué guapa, chaval! ¡Qué guapa, chaval! Así como está, me encanta Está preciosa Un poquito Así está bonita Rostro, pel... Así como está, me encanta Preciosa ¡Para adelante! Eh... Nombre Jerry Muertos O sea, ya está cogido Entonces sí que es multiplayer Y quizás sea MMO, ¿eh? Voy a quitar el ratón de la pantalla No lleva nada debajo ¿Qué? Vamos en una... En un... O sea, la ciudad está montada en un dinosaurio gigante Eso es muy parecido a The Wandering Village, ¿no? Aquel indie que subió hace unos meses Que salió hace poco, por cierto Sobre gestión de ciudades sobre un dinosaurio gigante Hostias ¿Qué pasa? ¡Balditos Dimps! ¿Por qué tengo el caminante de las arenas con tanto afán? Una balista ¡Incoming! Dios Aquí saca el pajito por el caminante de las arenas De ahora en adelante la supervivencia no está garantizada Vara de principiante ¡No, no quiero! ¡No! He cogido lo que no era ¡Me cago en mi puta madre! Ah, vale Las he recogido todas Gracias Aquí derecho va a equiparlo La espada Esto es para ser mago Ok Quiero la espada, ¿eh? Vale, tenemos de todo Armadura No sé qué Grado 1 Pociones Ok Recuerda muchísimo a los arcos Al menos a mí, ¿eh? ¿Ahora qué? Pero ¿Quién nos está atacando? Bueno, ¿se escucha bien? Igual está un pelín bajo, ¿eh? El juego Creo que está un pelín bajo Eh, ajustes Sonido Voy a subir aquí el global ¿Qué pasa aquí? ¡Toto! No tengo ninguna habilidad Vale, estoy ganando experiencia Poquita, pero... Toma Toma, en medio Evasión Tiroquísimo, ¿no? Ah, no hace falta hacer clic en los ítems Pasas por encima y lo recoge Bien, genial Eso está muy bien Poción de vidas del 1 Poción de manas del 2 ¿Qué pasa? Descubre el paradero de pan ¿Otro aquí? No Caminante de las arenas en apuros 0 de 5 Eh, ha aparecido de la nada, ¿no? Vale Igual le falta un poco de ritmo al prólogo Misión cumplida Diferentes habilidades Vale, toca la pantalla, ok Equipar una de habilidad A ver Normal DPS, nivel 1 Máximos espacio Ataque cuerpo a cuerpo Alcance Pero, ¿qué es? Oscila el arma para atacar dos veces al enemigo Inflige daño más rápido por el efecto frenesí al golpear Vale No sé qué estoy haciendo Está vinculando algo Equipar Combo Se ha creado una especie de sinergia, ¿no? Claro, vuestro rojo conecta con rojo Puede vincularse habilidades de ataque Ah, puede vincularse habilidades de ataque Puede vincularse cualquier habilidad que satisfaga Ataque, daño continuado Se aplica a los esbirros y se vincula Daño tras ataque más 20% Ay, creas un combo con eso Un poco extraño, ¿no? ¿Y si hago esto? Por ejemplo, ahí No hace vínculo con eso Daño de hechizos Si lo pongo aquí, se vincula Y gana una bola de fuego Vamos a probar así, ¿no? ¡Qué guapo! Tienes que ser casarunas ¡Qué alivio! Mmm, interesante el sistema de runas, ¿eh? Tendrá muchísima profundidad con el tema de los vínculos y demás Mira, y ahora mi ataque principal es mejor, ¿no? Joder, que sí es mejor Responde muy bien el control del personaje, ¿eh? Responde súper bien Salda ahí, bobo, que estoy subiendo Me gusta mucho como responde el personaje Una poti Unidad, dim, no sé qué Toma, tonto Guardabrazos, a ver ¿Qué me ha dado? Guardabrazos de placa simple Grados 1 Hay muchas cosas que desconozco, ¿eh? ¿Esto qué es, por ejemplo? Armadura Se pueden imbuir atributos mediante el encantamiento Vale, cambia la imagen del personaje Eso está muy bien Thank you ¿Cuántas posiciones me van a dar? No me están haciendo ninguna falta, ¿no? Ve a prueba y busca a no sé quién Vale Al colega, ¿no? Ni poción de vida Joder, me traigan las posiciones como si fuesen caramelos, tío Oh, bueno Este se ha muerto del susto porque nadie le ha tocado Thank you Thank you Qué bonito se ve el juego, ¿eh? Tío Me huele a quemado No será mi PC, ¿no? Un segundo A ver si es en la calle Me huele un poquillo como a quemado ¿Qué pasa aquí? Un segundillo Dejadme mirar ¿Cómo está todo? De temperaturas La GPU está a 69 grados Que está bastante bien La RAM a La CPU a 50 No No se me está quemando nada Además lo ve aquí con el cristal transparente Vale Hostia, no me digas Se me ha buggeo el personaje Se acaba de buggear el personaje Se ha buggeo el personaje No puedo salir de ahí De puta madre ¿Y qué hago? Por favor, no me digas que tengo que volver a empezar Me pego un tiro, ¿eh? Me voy a pegar un tiro en la polla Ah, vale Qué guay Como va caminando por las arenas, ¿no? ¿Qué le pasa al personaje? Ah, ya está Ah, pero tengo que volver a hacer todo Ah, no Iré hasta allá, ya está Vale Utiliza la balista Vale Vamos rápido Creo ¿Sabéis qué creo que era? Creo que era el joystick Del mando Se puede jugar con mando Se puede Uh, voy a jugar con mando Madre Se puede jugar con mando Qué cómodo ¿Cómo pego? No me deja pegar Cambio el árbol de habilidades Y no podía pegar ¿Cómo lo cambio? Ah, en el L2 Vale Vale, entiendo Esta clase de juegos Es mucho mejor jugarlas Con teclo de ratón Evidentemente Pero se controla muy bien Se controla de puta madre ¿Cómo es la magia? Ah Activar ¿O lo hago? No sé cómo activarlo Perfecto Activar cosas Parece que no hay ningún botón asignado En el mando ¿Ves jugar con mando? Ponte con el ratón Aunque se controla muy bien Con mando Qué lindo el bicho Es gigante Pero este bicho que come ¿Cómo lo alimentas? ¿Por qué lo alimentas? ¿Por qué lo matáis? ¿Por qué lo matáis? Qué bien se ve el juego ¿Han fallado y han matado a su propio caminante a las arenas? ¿O lo han hecho para Bajar? Fue hacia el este Vale Recompensa Guantes Pergamino Identificación ¿Dónde qué? Recompensa selectiva Ataque de salto Da un salto adelante Y al caer Hacer retroceder a los enemigos ¿Rodar? Prefiero saltar ¿Y esto qué es? Tiro rápido Disparar flechas Equipar Por ejemplo Luego ya las ordenas como tú quieras Entiendo Ataque en salto Voy a ponerlo en la R Y el tiro rápido Yo que sé en la E No puedo utilizarlo Porque es de magia Es de arma Ok Eh, que sube nivel ya, eh Puma DPS DPS Vida Almanar Madura Qué bien, qué bien, qué bien, qué bien Valgará un poquito de todo Botis tengo demasiadas ya, que pereza Toma, tonto Pará en mi camino Qué bien hecho está el juego Qué bien hecho está el juego, tío Tenemos mapa Tenemos mapa, eh Nivel de monstruo 1 Level 1 Frente de no sé qué El mapa se ve bastante básico Vale, gana algún tipo de poder O sea, algún punto para distribuir de algo Parece que no Ajustar las estadísticas en la pantalla del Zodíaco No sé cómo hacer esto Venga, tontitos Pabilad, coño Lo que me siento demasiado overpower, ¿no? ¿Por qué no puedo saltar? A ver, aquí me He puesto todo Jefe DIN Ahora Estadísticas en Zodíaco desbloqueado Y un yelmo Ole Y los guantes estos Vamos Estadísticas en Zodíaco ¿Dónde está eso? Deja, me replicarán, supongo Este camino Llega a Milo La base de base de Afros ¿Qué te trae aquí? ¿Qué te trae aquí? Llega, te tomaste el Soak Rune Hunter, no quiero te culpar Un portal O sea que La ciudad es un nivel ¿No? Entre comillas Comparte de carga Esa mierda Sí Como un mundo aparte, ¿no? Deja posición de objeto Pero loco A ver Ah, mira Pan El de El de Ander Ah, se equivocaron Y mataron al bicho Sin querer Vale Tajo creciente Disparo expansivo Invocar criatura Avisar Esto es magia Evidentemente Equipar Ah, supongo que puedo Cambiarla de sitio Y ponerla aquí Por ejemplo Tajo creciente Puedo ponerle W, ¿no? Aquí no puedo atacar Vale Poshy No No Ah, nos asedian, ¿no? ¿Son jugadores? Eh, son jugadores Chaval Vale, guay Y aquí Pues supongo que ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Eh, croco A ver ¿Dónde está disponible? Poshy Es parte culpa tuya Vale, por matar al jefe Quieren venganza, ¿no? ¿Ha dicho? Ah, bobos Vale Eh, el herrero Descomponer Los objetos de tu bolsa Se pueden registrar Para descomponerse Haz clic derecho Con objeto Para descomponerlo Los objetos Se pueden registrar Fácilmente aquí Para... Vale ¿Y qué he conseguido por él? Legendario Encantar Encantar Puedo encantar Puedo encantar mi espada Un material para usar Encantar la espada Ahora Que ha ganado No vi lo que ganó Daño de ataque Más 11 a 13 Anda Espada simple Encantadita Vale Estadísticas del personaje ¿Dónde veo esto? Aquí No, buzón Gracias por participar En... Vale Aquí tienes un regalo Sorpresa para tu apoyo Casarunas Gracias por participar Te regalé un montón de cosas ¿Qué son estas esencias? O sea Este juego es básicamente Un Lost Ark 2 Pociones Pociones A punta pala Cofre con cupón para traje Usar para obtener un cupón para traje Cupón de traje de yelmo De armadura De arma Elemento de luz pequeño Sirve como material de evolución rúnica Otroca experiencia adicional A runas de cualquier color Esencia mejorada en mágica Convierte un objeto normal en mágico Y establece los atributos máximos Ah, claro Por eso puede encantar esto Cofre selección de runas de vínculo normal Usar para obtener una runa de vínculo normal Ah, una runa de vínculo Estas son... Se las equipas a las runas rojas, ¿no? O verdes o azules Aumenta el coste de los recursos Son 15% Ah, vale Lo pone abajo Daño físico 20 a 24 Sangrado Alcance el arma más 40 Daño cuerpo a cuerpo más 5 Alcance está muy bien, ¿no? Esto roba vida PS tras golpes heredero más 1 Daño cuerpo a cuerpo más 15 Qué chulo Además, a ver Son runas de nivel 1, ¿no? Hostia, ¿y esta es runa? Guato lo que da Puedo poner una sencilla, ¿no? De daño simplemente Entonces, esto puedo equipárselo Al... A esto, por ejemplo A mi ataque básico, ¿no? ¿Ves? Está vinculada Y le puedo vincular una verde también Vale, ya entiendo ¿Lo entendéis? Está muy genial eso Ahora mi ataque principal Que es el este Perdón Tiene dos runas equipadas Qué guay eso, tío Lo que las estadísticas ¿Qué hago con ello, tío? Aquí Abrir dominio Demuestra tu personalidad Con los títulos que consigas Durante las aventuras Uh, logros Echa un vistazo A todos los logros Que has conseguido Bien Todas las experiencias Que has vivido Hasta ahora que están registradas Aterrizaje forzoso A ver Te narran todo, ¿no? Ah, bien, 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 bien Un resumen de todo Las misiones de 12 de edad Te acompañan Dominio Descubre tu potencial Y hiciste la alegría de fabricar El dominio se desarrolla Cuando usas encantamiento de alquimia El dominio se divide En dominio de encantamiento Y dominio de alquimia Puedes conseguir experiencia de dominio Usando encantamiento y alquimia Si elevas tu nivel de dominio Te traes puntos de dominio Usa los puntos de tributo que quieras Para habilitar sus efectos Pagar la cantidad determinada de monedas Para restablecer los puntos de dominio Distribuidos Las monedas necesarias Ok Armadura, accesorio Vale, aquí toca ser Puntos totales requeridos 1 Puntos de dominio 0 No tengo puntos de dominio Suena Suena Zipo Cerrándose, ¿no? ¿Esto qué es? Zodíaco Social Ahí está Amigos Vale, para poder invitar gente y tal Belleza Aquí puedo equipar Cosas de Skins, ¿no? Ah, mira Puedo canjear Claro, puedo canjear Con lo que me han dado Esto está guapísimo ¿Tenía uno para todo? A ver ¿Tenía uno para Trash ¿Para Yelmo? Yelmo, armadura y arma Ah, tengo uno para todo Este me mola Me mola mucho este, tío Este no Mamacita ¿He visto rayos por ahí? Rayos en las manos Que chulo, tío Este no me mola tanto, en verdad, eh Me encanta este, tío Este me gusta muchísimo Es muy estilizado Comprar Para el Yelmo Este es el del personaje inicial El del Celeris Ese Una reina Qué bello, tío Es lo que soy, una reina, ¿no? Ya está Quiero este Supongo que no habrá ninguna necesidad De set ¿Sabes? O sea que no hace falta Tener un set Mira, le cuestan 300 Diamantes Se puede obtener a través De productos de pago Vaya por Dios Mandoble del sabio Wow Espada de bárbaros Vara, arco Uf, el mandoble está ¡Qué flipas! Pues son Esos son de dos manos Entiendo Entiendo que son de dos manos, ¿no? Tienen que ser Armas de dos manos Bueno, tampoco tienen Por qué ser de dos manos Espada de bárbaros No sé cuál pillar Me pide el mandoble Pero es que el mandoble La verdad Esa habilidad es de allá Pero es de dos manos, tío Si es de dos manos No voy a poder tenerla, ¿no? A ver Espada simple Una mano Espada Es que no sé si es ¿Sabes? No sé si será de dos manos ¿Tiene pinta de que sí? Es bien el mandoble ¿Vale? El traje de arma seleccionado Lleva un arma distinta A la arma equipada El traje de arma Solo se aplica A las armas equipadas Vale Gracias por avisar ¿Y la espada esta? Ah, vale Esta sí que es de una mano Me pillaré Esta, ¿no? Espada de bárbaros Supongo Vale, ya está ¡Olé! Mi personaje ¡Qué linda, loco! ¿Qué más hay? ¿Qué más opciones hay? Mascotas Invocar mascota Puedes invocar una de tus mascotas Las mascotas invocadas Se crean tu personaje Si la habilidad de mascota Se activa La mascota que hayas invocado Se saqueará objetos del campo Además de permitirte acceder a vender Y poner objetos Vale La tengo ¿Cuándo la he conseguido? Son un poco feas, ¿eh? Las cosas como son Todúa de Herier Vale, punto del Zodíaco Está ahí, punto del Zodíaco Pulsa el botón Estadísticas, ¿ok? Puedes invertir en fuerza De estrés e inteligencia Libremente según tu estilo de juego Pulsa el botón Volver Pulsa el botón Para establecer tus estadísticas ¿Ok? ¿Cuántos puntos? Tengo cinco propios Vale, que hace la fuerza Te sube la vida y la armadura La de estrés Te sube el índice de acierto Y la evasión Vaná y barrera Así Por ejemplo, ¿no? He desbloqueado esto Se requiere un total de 29 más Vale Hostia, que... Es grande esto, ¿eh? Daño de esbirros Afros Hostias Es profundo el sistema ese, ¿eh? Evento de tiempo de juego Ah, mira Cuanto más tiempo pases jugando Más recompensas puedes obtener, ¿no? Qué típico De esta clase de juegos ¿Cuánto me queda para esto? Ah, un minuto y pico Después Precambio de identificación Revelar unos datos identificados Resucitar desde el punto de muerte Ah, muy bien, ¿no? Ah, mira Aquí puedes ir a todos los sitios Va automáticamente Ok Susurro personaje A verlo Nivel 36 Vaya friki, ¿no? Vara aventurero Qué guapo Ebril Vale, ¿qué hay que hacer? ¿No hay misión aquí? Brown ¿Tú quién eres? Ah, un tendero Normal y corriente No puedo venderle cositas Venderle estas potis de mierda Por ejemplo Bueno, de mierda no son Son mejores que estas, creo Sí, son mucho mejores, sí O no Mini poción Mini poción Ah, son iguales, creo Las polainas Las tenía yo ya equipadas No Trozo de esencia de creación mágica Combina 10 trozos para obtener una esencia de creación mágica Pergamino de regreso Creo un portal a la aldea Ok Vale, pues continuamos un poco, ¿no? Panel de reclutamiento A ver Clasificación Nombre del personaje Acto 6 Ah, vale Clasificación de episodios De experiencia Análisis de batalla Individual de aguja de garre Vale, qué guay Eh, el juego está muy bien, ¿eh? Debe ser casado Lo que habla el capitán Poshi Soy Lance El capitán adjunto Un ataque de bandidos Sí, puedo Venga, voy Vamos a ayudar, ¿no? Qué detalle Que además el juego salga en español, ¿eh? Qué guapa mi personaje Dío, no me jodas Está increíble Está muy linda Es lo que pego, ¿no? ¿Y cómo activo la habilidad de...? La habilidad de la mascota, tío Me encanta la personalización de las habilidades El hecho de que soy melee Pero puedo utilizar una bola de fuego Porque me lo he equipado Eso está muy bien, ¿eh? O sea, no limita tu personalidad A una clase Y a las habilidades de esa clase Que guanta peña, ¿no? Esencia de reversión Me he envenenado ¿Dónde veo mi debufo? Coño, quita Vale, se puede seguir por ahí Full peste este nivel, ¿no? Qué asco Todo veneno, coño Derrota alto El oficial de los bandidos Vamos directos, ¿no? Vamos a por el boss A ver cómo es, ¿vale? O sea, me da pena no poder O sea, no poder, no No explorarlo todo Pero yo que sé Hemos visto bastante, ¿eh? A ver Cofresillo ¿Qué era el cofresillo? Coño Habilidad de mascotas Habilidad de mascotas Siete días Tiene el tiempo de uso De las habilidades de mascotas comunes Vale Esencia de creación de runas Color de runa Vínculo de runa Vuelve a imbuir los atributos De un espacio vinculado al azar Cambia el color de un espacio Vinculado al azar Cambia la ubicación De un espacio vinculado No sé Cupón de tinte para traje Uh, para cambiar el color del traje Material de evolución No sé qué Convierte en objeto mágico Raro, legendario Uno normal Ah, reversión Claro ¿Para qué querrías hacer eso? O sea, para qué querrías Esencia menor, mágica Esencia de mejora mágica ¿Para qué querrías cambiar? Mira, punto de ruta Un objeto Legendario En un objeto pocho O sea, me están pegando fuerte, ¿eh? Venga, tontito El portal se crea Al pulsar cero En el icono de portal Hay tiempo de espera Si hay pegaminos, vale Ataque rápido Ok Muerto, ¿no? La mística Evolución rúnica Haz clic derecho de una runa Para evolucionarla Elementos para usarla Como ingrediente Ya, pero explícame ¿Por qué este ingrediente? Material de evolución O toca experiencia adicional Cuando hay runa Vale Ha subido nivel, ¿eh? La runa Mira, ha ganado O ganará 0,6 de velocidad de movimiento De ataque Estoy diciendo De ataque Evolucionar runas Con Paulín Por ejemplo Esta Daño físico Sirve como material De evolución rúnica O toca experiencia adicional Cuando se usan runas rojas O sea, esta por ejemplo No puedo utilizarla Ah, sí Pero muy poco, ¿no? Esta da mucha más Esta te sube directamente El nivel ¿Y esto? Elementos de luz Pequeños Sirve como material De verdad O toca experiencia adicional Runas de cualquier color No cuesta ahora Si se usa un elemento de luz ¿Y esta? Runas de cualquier color La runa equipada No puede evolucionar Debido A un cambio A las condiciones de evolución ¿Cómo las condiciones de evolución? Requisito siguiente Nivel Nivel 5 Ah, vale Tengo que subir yo al 5 Para poder evolucionarla, ¿no? Ganarías Dos de año mínimo Y dos de año máximo Y me cuesta oro Pero si utilizo esto No cuesta oro Punto Vale, tengo puntos El zodíaco Por subir el nivel ¡Qué buen juego, tío! ¡Qué buen juego! Esto es un Lost Ark 2 Está muy, muy guapo No hay fecha de salida ¿Vale? Y no sé si la demo La podéis jugar vosotros Diría que sí Porque es la demo Del Steam Next Fest Si no me equivoco Sí Esto es la demo de Perdón Estoy en el escritorio Es la demo del Steam Next Fest Así que la podéis jugar Vosotros mismos Totalmente gratis ¿Vale? Está muy guapo Me ha encantado Y por lo que veo O sea, igual se puede jugar Todo esto, ¿eh? Todo el acto 1 Hay peña Que es nivel 30 y pico Nivel 19 O sea, por lo cual Hay juego para largo, ¿eh? O sea, demo totalmente gratis En fin Espero que os haya gustado Déjate un like Que no cuesta nada, ¿no? Y nos vemos en el siguiente ¡Chao! ¡Gracias!